Hola estudio, te voy a explicar cómo puedes aplicar el descuento de SiteGround para crear páginas web súper rápido con WordPress. Ok, como sabes, SiteGround es una de las mejores empresas de hosting en internet. Ellos destacan por trabajar mucho la velocidad de carga de un sitio web. Ve que en la página de ellos afirman que si tu página web está en SiteGround va a ser 500% más rápido. Eso es una afirmación bastante grande. Además de que se especializan en sitios web desarrollados con WordPress, tanto así que hasta el mismo WordPress recomienda a SiteGround, vecino básico a quien consigue WordPress. Ve aquí abajo donde alojamiento WordPress ellos recomiendan, recomiendan a la empresa. Y en otros videos te he comentado que tengo varios proyectos de clientes y proyectos míos hospedados en SiteGround y algo que realmente me encanta y me da mucha confianza es el uso del soporte. Entonces, ellos tienen un soporte por chat súper rápido, te atienden en cuestión de segundos, que está disponible a las 24 horas, que eso es súper importante. Además si tienes, bueno, trabajas con otros clientes. Me ha tocado pedir soporte, pedir ayuda a las 2 de la mañana, por ejemplo, que uno está trabajando, a veces toca. Y a cualquier hora que uno lo necesite, te van a atender. Y otra cosa que he tenido muy buena experiencia es que, bueno, son muy amigables definitivamente, pero además me han ayudado, me han guiado. Cuando he tenido dudas siempre están anuentes a guiarlo a uno y la verdad es que hay muchos aspectos técnicos que tal vez uno no vaya a conocer o no los necesita. Entonces es muy bueno tenerlos de apoyo, se vuelve como parte del equipo de uno. Y eso, la verdad es que de SiteGround me ha encantado muchísimo tener el soporte de ellos de manera tan rápida y efectiva. SiteGround siempre tiene descuentos que uno puede aprovechar. En este momento hay un 80%, que es de los mayores que he visto que han dado para sus planes de hosting. Es importante que veas que es por tiempo limitado, por aquello que estés viendo este video y ya no esté esta oferta, pero siempre tienen un de 70, 65, 70 y esta vez 80. Este es bastante alto. Descuento, porcentaje de descuento para sus planes de hosting. Y los planes de hosting de ellos, bueno, tienen tres tipos de plan. El de un sitio web, que es este el primero. El segundo que tiene sitios ilimitados, o sea, puedes crear la cantidad que quieras de sitios con este plan. Y el GoGeek, ese es el que yo tengo actualmente. Este lo tengo porque este permite esto, clientes de marca blanca, se refiere a que es el hosting reseller de ellos. Es decir, que yo puedo ofrecer hosting a mis clientes y ellos no se van a dar cuenta que sus sitios están en SiteOne, sino es a través mío. Y eso obviamente, pues, si haces página web para clientes, es un valor bastante grande que puedes darle a tus clientes. Además de que ya se vuelve un negocio recurrente, con ingresos recurrentes. Pero de todas maneras, si no haces página web para clientes, si quieres tu página web, pues tienes estas opciones. Entonces, si quieres solo un sitio, pues esta es la mejor opción, evidentemente. El Startup ve que todos los planes tienen, por ejemplo, tienen un dominio gratis, primero que todo, súper importante. Tienen la opción de emigrar el sitio. Si ya tienes un sitio en otro hosting, este plugin. Tienen un plugin que hace demasiado fácil la migración del sitio. Y yo en otros videos te explico cómo utilizar este plugin. Tienen certificados SSL. Copias de seguridad diarias. Esto es nuevo, el CDN gratuito. Esto ayuda muchísimo a que tu sitio web cargue más rápido. Tienen correo electrónico gratuito, las cuentas que uno quiera. Además que tiene la opción de e-commerce activado. O sea, podemos activar rápidamente WooCommerce para crear tiendas online. Entonces, para crear una cuenta, nada más haz clic aquí en contratar. Aquí te dice que si quieres un dominio nuevo, puedes poner aquí el dominio. Vamos a ver, demo. Voy a poner el demo D para que sirva. Si ya tuvieras otro dominio y quisieras también integrarlo con Syron, darías clic aquí en ya tengo un dominio. Pero aquí podemos aprovechar que dan un dominio gratis. Entonces, nada más hay que hacer registro de dominio. Voy a ponerle. Ponemos continuar. Ok, aquí me dice que este sitio está disponible. Y lo que hacemos es llenar ahora la información para la cuenta. Creamos una cuenta. Tenemos que, obviamente, poner el correo electrónico. Ponerle una contraseña. La confirmación de la contraseña. Aquí ya va lo que es la información del cliente. O sea, tu información de qué país, el nombre, apellidos, empresa. Eso ya lo tenía guardado. Y aquí abajo lo que es la información del número de tarjeta. La información de pago, número de tarjeta. Bueno, toda la información de alguna pasarela de pago. Y aquí está la información ya de lo que es el plan de hosting que vas a comprar. En este caso, el primero, el de un sitio web. Aquí también podrías editarlo. Ves que aquí están las tres opciones si quisieras cambiar de plan. También el centro de base de datos. Aquí también puedes cambiarlo. Si estás en Europa, si estás en España, por ejemplo, ya puedes seleccionar el de España. Yo que estoy en América, en Costa Rica, escogería el de Estados Unidos. Y aquí el periodo. Este es el de la mejor oferta. El de 12 meses. Porque entonces cada mes te va a quedar en 2,99 dólares. El primer año, esto es muy importante. Este precio especial se aplicará solo a la primera factura. Después del primer periodo, o sea, después del año en este caso, se aplican los precios normales. Eso es el descuento por un año. Digamos, el precio de descuentos por un año. Y ya después hay que pagar el precio normal. Luego aquí abajo vienen unos servicios adicionales que yo no te recomiendo que le hagas check. Porque obviamente cada uno va a subir de precio. Y pues tampoco es como la gran diferencia en este momento. Y ves, en total pagarías 35 dólares por todo un año de hosting en Siren con este plan. Así que aquí en confirmar y confirmar y pones pagar ahora. Yo ya tengo un plan de Siren, entonces obviamente no lo voy a pagar. Pero después de que hagas aquí, clic en pagar ahora. Te va a llegar un correo de confirmación de pedido. Bueno, este es el que me llegó a mí hace varios años. Que fue cuando contraté por primera vez SciWon. Tal vez te salga diferente el diseño o alguna información. Pero básicamente te tiene que llegar un correo. Y después igual de aquí, después de pagar, te van a enviar a lo que es tu cuenta dentro de SciWon. Y ya en tu cuenta aquí puedes ver lo que son los sitios web. Como te digo, yo tengo bastantes sitios web hospedados aquí en mi cuenta de SciWon. Algunos míos, algunos de clientes. Por eso los tapo por prioridad. Y para crear un sitio web nuevo, nada más es clic aquí en nuevo sitio web. Escoges este, el dominio existente. Probablemente ya tienes, aquí te sale, ves. Aquí te va a salir el dominio que escogiste gratuito con tu compra. Aquí seleccionas este dominio y puedes continuar. Yo en este caso no tengo pues dominio, como no hice la compra, no lo tengo. Pero entonces voy a seleccionar aquí dominio temporal. Que también te da la opción SciWon de utilizar un dominio temporal para crear un sitio web. Y después ya uno integra el dominio. Eso sirve mucho para también, si tienes clientes, como te digo, ir trabajando la página web. Y después ya se integra el dominio del cliente. Para explicarte cómo después vamos a crear, ves. Haces clic aquí en continuar. Y aquí nos da también la opción de crear un sitio, crear un sitio nuevo. Un sitio web nuevo. O migrar el sitio. Si tuvieras tu sitio en otro hosting, entonces seleccionas acá. Y aquí escoge la opción de migración automática con el plugin. Yo abajo te dejo el link para que también veas el video de cómo utilizar este plugin. Es súper fácil. Pero si fuera un sitio web nuevo, creas aquí. Crear sitio web. Aquí te dan las opciones. Si con WordPress o WordPress y WooCommerce. Que sería, si fueras a hacer una página, una tienda online. Sería esta opción. En este caso solo va a ser WordPress. Aquí pones tus datos para crear el inicio de sesión del sitio web con WordPress. Ok, pones continuar. Aquí te ofrecen otro tipo de paquete o de herramienta que no hace falta porque igual estás de pago. Pero no hace falta en este momento. Haces clic aquí en terminar. Y el sitio web se está creando. Dice que va a durar al menos dos minutos. Entonces hay que darle un momento. Ok, ya. Y listo está el sitio web. Ves que aquí puedes ir al sitio. Que eso sería como la página default de WordPress. Pero ya está instalado WordPress. Podemos ir al acceso de WordPress también. Bien, donde Siron también tiene una opción de bienvenida a WordPress. Y nos da como una guía de lo que tenemos que incluir o podemos incluir. Ya es decisión tuya si lo quieres utilizar o no. Pero si lo quieres utilizar es muy fácil. Es hacer clic en empieza aquí. Y te pone a escoger primero el diseño que sería el tema. Yo uso Divi para todo. Pero aquí puedes también buscar algún tema que te guste. Según la temática de tu sitio. Es que aquí están las opciones. Pones aquí en seleccionar, por ejemplo. Y aquí también te muestra algunas plugins que recomiendan. El formulario de contacto que está ya seleccionado. Algunas galerías, el calendario. Yo estos, como te digo, utilizo más Divi. Pero bueno, te da esta opción. Google Analytics también con el plugin de Monster Insights. Este es muy importante. El deseo. Y otras opciones que también puedes valorar si lo quieres incorporar a tu sitio web. Pones aquí Completar. Ok, te pone que ya tu web está lista. Entonces vas al panel de control. Y ya está dentro de tu sitio web en WordPress. Que ya viste que fue muy sencillo. Te incorporó algunos plugins a la hora de configurarlo. También aquí atrás, volviendo un paso atrás. También te quería enseñar lo que son los Sitetools. Donde aquí nos muestra Siron. Bueno, ya esto es el escritorio de nuestra cuenta de hosting de Siron. De este sitio web en específico. Donde entonces ya podemos crear correos, por ejemplo. Ves que aquí podemos crear las cuentas. Podemos también configurar lo que es el CDN. Podemos hacer copias de seguridad también. También lo que es el gestor del certificado SSL. Y forzar el HTTPS. Entonces hace por acá. Y también aquí podemos en el dominio crear subdominios. Que también es muy útil. Y lo que es WordPress también. Bueno, aquí podemos también hacer una migración. Si quisiéramos. Y también el entorno de pruebas. Que eso es muy útil también. Para no trabajar directamente. Si tenemos clientes. Eso es muy útil. Si queremos hacer cambios a un sitio web que está subido. Que está recibiendo tráfico. Pues no hacer los cambios al sitio web directamente. Si no hacemos un entorno de pruebas. Y después hacemos los cambios al sitio que está en vivo. Sin afectar el tráfico. Pero bueno. Abajo te dejo el link de Siron para que aproveches este descuento. Además te dejo el link de varios tutoriales de Siron. Donde te hablo de cómo activar el SSL. Crear un correo. Crear subdominios. Pues varios tutoriales que te pueden ayudar a sacar el máximo provecho a este hosting. Que la verdad pues uso y recomiendo. Y pues estoy muy contento con Siron. Listo. Hasta aquí este video. Espero que te haya quedado claro cómo aplicar. Y aprovechar los descuentos en los paquetes de Siron. Y listo. Hasta aquí este video. Mi nombre es Gabriel. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.